Hola, soy la doctora Doris Muñoz Mantilla, médico familiar y directora médica de Cigna Medicare. Todos estamos viviendo tiempos difíciles, donde estamos separados pero juntos a la vez. Como médico, todos los días pienso en mi salud emocional, en la de mi familia y la de mis seres queridos. Hay muchas respuestas allá afuera, pero ¿cómo saber qué preguntar? Hoy les voy a hablar sobre las preguntas que les pueden hacer a su familia, amigos, seres queridos para aprender a manejar el estrés durante esta crisis. ¿Me he sentido ansioso, irritable, triste, me cuesta conciliar el sueño, me siento con baja energía o baja motivación durante este tiempo de la pandemia? Todas estas sensaciones pueden ser síntomas emocionales de estrés. El sentirnos tristes, nerviosos, ansiosos o con dudas es completamente normal. Lo más importante es darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y por qué nos estamos sintiendo de esa manera. Una vez que podamos identificar estas emociones, podemos usar estrategias que nos ayuden a manejar el estrés y la ansiedad. ¿Por qué estoy agradecido el día de hoy? El estar agradecido por las pequeñas y las grandes cosas en tu vida es vital para mantener una salud emocional balanceada. Yo pienso que debemos usar esta experiencia para fortalecer los lazos y valores que nos unen. Gracias por escucharme. Ahora, más que nunca que estamos en medio de este distanciamiento social, es importante tomar control de nuestra salud emocional y usar estas preguntas para saber cómo se sienten las personas que amamos y cuidamos. Para recursos adicionales, visita signa.com-covid19.